Los grupos que intentan las fuerzas del fútbol, que se aprecia en la frente de Infobrección de Facultad ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay! ¡No, ese no! ¡Ese no te duele! ¡Ese no te duele! ¡Me purity estás! ¡Ya, más! ¡Ya, más! ¡Que lo sueltes cabrón! ¡Soy dos, pendejos! ¡Soy dos, Guillaume! ¿Qué lo ves, pendejos? ¡No me ayudes! ¡Pregúntale! ¡No, no, no! ¡Ese no te duele! ¡Suéltalo, culero! ¡No se está dando! ¡Ese no te duele! Que lo sueltes, culero Pero no se da Pero suéltalo Amárralo otra vez, amárralo Ahí está No seas cabrón Sí, güey Sí, sí, me doy Quieto, cabrón Foul, foul, foul Foul, foul Foul, foul Foul, foul 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 Foul, foul